Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme, convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoiris importados y eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas y años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel un sábado de enero Que el sueño, que el sueño se quedó despierto Y que la rosa se vistió de perla Dime mi vida que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Estar sin ti, atado con cadenas Viviría amando en esclavitud Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Convénceme que el cielo existe Convénceme de no morir, convénceme Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella junta se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar 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 Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total. Donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar. Donde merece sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía a medio terminar. Dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callejón. Dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad de llevarte a la cima del cielo, Donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar. Donde merece sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Donde merece sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Y la gloria se puede alcanzar. Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí. Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión. Ver la novela en la televisión contarnos todo. Ver la novela en la televisión. Jugaré eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el suspiro será por mí porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Al mediodía era una aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el suspiro será por mí porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí. que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí. que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando el día llegue a su fin. Cuando tenga ganas de dormir. Me va a extrañar. 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 Para amarte otra vez Amor de mí Incalculable Puedo morir Si estoy muriendo contigo Amor de mí Amarme ahora que acaba de empezar la canción Cuando nacen amores Somos seres federas Y la gente que pasa Nos arroja las flores No miramos al cielo Porque el cielo es pequeño Cuando nacen amores Los amores El universo está en la cama Y las palabras son la luna Amor de mí Contigo Amor de mí Amarme ahora que ya va a terminar nuestra canción Cuando nacen amores Amor de mí Amor de mí Amor de mí Es el momento, acérquete a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Mírame, no me vites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón Ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Mi pasión te regalé Y que no es tarde Para hablar de una oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes sin ti ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión 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 No merezco que pretendas olvidarme No, yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Yo que te amé con ilusión Yo que te amé con ilusión Y no te amé con ilusión Es una chica más que toma el ascensor Del hormiguero gris donde trabajo yo Ojos de sueño en el personal Todos los días igual Jamás la vi charla, jamás la vi reír Ayer imaginé que se fijaba en mí No tiene nombre ni dirección No sé de dónde salió Dentro de este laberinto de cemento y de cristal En algún lugar perdido ella piensa en mí Quizás la chica del ascensor Me hace subir la atención Es una chica especial Es un pecado mortal para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos No es una chica más Se sale del montón Es una realidad Y una alucinación Me vuelve loco tal como es No me pregunten por qué Tomar el ascensor Y no salir jamás Es mi definición De la felicidad De los domingos Mejor ni hablar Los odio cada vez más Dentro de ese laberinto De cemento de cemento y de cristal En algún lugar perdido Ella piensa en mí Quizás la chica del ascensor Me hace subir la atención Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos La chica del ascensor La chica del ascensor Me hace subir la atención Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos Para escapar los dos Viene corriendo Despacio Saltando contenta La vio un girasol Vive alegrando mi vida Y apenas existe En mi imaginación Sabe cantar muy bien Pintar muy bien Te vuelca en el pasto Su amor Cuando estarás aquí Sonriéndome No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí En la vida real Alegrando sonriente Mi hogar Angélica Angélica Cobre de pecas Mi espacio De mil carcajadas Y trozos de pan Desenredando Desenredando sus risos A pasos tranquilos Me viene a buscar Suele mirar el tren Alejándose Y cúmprame Y cúmprame amor Con amor Cuando estarás aquí Sonriéndome No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí En la vida real Alegrando sonriente Mi hogar Angélica Cuando estarás aquí Sonriéndome No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí En la vida real Alegrando sonriente Mi hogar Angélica En la vida real Alegrando sonriente Mi hogar Alegrando sonriente Mi hogar Mi hogar Puedes hacer que tiembles y me miras Hipnotizar a todos si caminas Sabes llevar la ropa que te pones Te acercas y propones y yo me rindo a tus pies Sales a bailar, reina de la noche Robas la luna mis deseos y te escondes Tarde o temprano apareces como sombra Te esfumas y me asombras dejando la huella de tu olor Es tan sensual tu cuerpo de sirena Tan ideal que me haces ver estrellas No está de más tu pose glamorosa Tan tropical Con este pie a todos en la fiesta Sueles causar asombro cuando entras Mueren los hombres al paso de tu aroma Provocas tan euforia y no te dejas conquistar Es tan sensual tu cuerpo de sirena Tan ideal que me haces ver estrellas No está de más tu pose glamorosa Tan tropical Tan ideal que me haces ver estrellas Música ¡Gracias por ver! Es tan sensual tu cuerpo de sirena, tan ideal que me haces ver estrellas. No está de más tu pose glamorosa, tan tropical. Es tan sensual tu cuerpo de sirena, tan ideal que me haces ver estrellas. No está de más tu pose glamorosa, tan tropical. Es tan sensual tu cuerpo de sirena, tan ideal que me haces ver estrellas. ¡Gracias! Y dices que no soy tu media naranja, que te he dejado de gustar. Mis lágrimas son gotas de dolor natural. Las tuyas son muy falsas, me suena teatral. Lo malo es que mis nervios no se van a acostumbrar. Busquemos otro chance que no quiero terminar. Sálvame esta desilusión, sácame del fondo el corazón. Trátame un poco mejor. Yo lo haré por los dos. Deja de atormentarme con lo de un nuevo amor. Con que me mude solo, con que me irá mejor. Deja de atormentarme con que un gran tipo soy. Que alguien encontraré y que me irá mejor. Asume que tienes defectos como yo. Que no eres una reina ni modelo de playboy. Que soy un estudiante con ganas de graduarme. Y que no existo sin tu amor. Sálvame de esta desilusión. Sácame del fondo el corazón. Trátame un poco mejor. O yo lo haré por los dos. Deja de atormentarme con lo de un nuevo amor. Con que me mude solo, con que me irá mejor. Deja de atormentarme con que un gran tipo soy. Que alguien encontraré y que me irá mejor. Cuando me tomas, me dejas, me tienes para jugar. Lo malo es que no soy tu media naranja. Que te he dejado de gustar. No se miatar. No se miatar. Yo lo haré por mi amor. Lleva la responsabilidad. Solo lo haré. Lo que tu opinas. Lo haré de la responsabilidad. No se miatarPLAS Lo que tu opinas. Lo haré. 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 Voy de mal en Perón Otra tarde de aquí y para allá Provocando la casualidad De verte pasar Busco un sitio común Donde exista alguien común Que teniendo algo en común Me pueda decir La posición que debo tomar La próxima vez Que quieras desertar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol Se reseca el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia Cada vez tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el piso Al caminar Cada vez que te vas Cae en contradicción Mi cerebro y mi corazón La balanza se inclina Del lado de la emoción Sigo caminando hacia atrás En un caracol Me quieres transformar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol Se me eclipsa el sol Se reseca el mar Cada vez que me eclipsa el sol Cada vez que te vas Una simple lluvia Es tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el piso Se me eclipsa el sol Se me eclipsa el sol Cada vez que te vas Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol Usted me eclipsa el sol Mira que te vas Cada vez que te vas Una simple lluvia Es tempestad ¡Gadavis que me vas! ¡Sin en mis aleatoria! ¡Sin en mis aleatoria! ¡Gadavis que me vas! ¡Gadavis que me vas! ¡Nas si me tu ya es en el mar! ¡Gadavis que me vas! ¡Sin en mis aleatoria! ¡Gadavis que me vas! ¡Gadavis que me vas! ¡Gadavis que me vas! ¡Sin en mis aleatoria! ¡Sin en mis aleatoria! ¡Gadavis que me vas! 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 ¿Qué más negocio fue ofrecerte mi amor? Nunca pensé que me ibas a engañar Jugaste a quererme, te burlaste de mí Aposté en mi futuro y lo perdí No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques mi corazón, no me dejes por favor Que no puedo estar sin ti Quise de ti hacer algo especial Poder construir un mundo de los dos Y hablar de mis sueños, entregué mi pasión Busqué tu cariño, solo ha llegado No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón, no me dejes por favor Que no puedo estar sin ti ¿Qué más negocio fue ofrecerte mi amor? Nunca pensé que me ibas a dejar Te viste mi vida, solo lo mejor Ahora me pagas con un triste adiós No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón, no me dejes por favor Que no puedo estar sin ti No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón, no me dejes por favor Que no puedo estar sin ti No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón, no me dejes por favor Que no puedo estar sin ti No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón No me quites tu amor, no robes mi ilusión No la he vuelto a ver, este miércoles aquel Que cruzó la calle frente a mi No me quites tu amor, no robes mi ilusión La neblina urbana, confundida en el vapor De su boca que temblaba La dejé correr, pero le debí decir Cuánta falta me hace ahora ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me miraba de perfil y no pronuncio palabras ¿A dónde vas, mujer? ¿A dónde vas, mujer? No me quites tu amor, no robes mi ilusión Déjame ir a ver, ¿quién te dice que esta vez la estrategia no resulta? ¿A dónde vas así? Me miraba de perfil y no pronunció palabras. ¿A dónde vas mujer? La he debido perseguir hasta el río y abrázala. ¿A dónde vas así? ¿A dónde vas mujer? ¿A dónde vas? ¿Qué camino mi cuerpo está para acá? Maraca, Maraca, Maraca. ¿Qué es tarde de noche y cuándo me ve? Maraca, 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 Mar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Al final de mi camino necesito de ti En mis sueños y destino necesito de ti Como el sol en la mañana de su luz en mi ventana Necesito de ti Del azul que hay en tus ojos necesito de ti De este amor aunque esté roto necesito de ti La inocencia, la locura, la pasión y la ternura Yo no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrar los ojos y detener Las ganas de volverte a ver Yo necesito de ti Yo necesito de ti Necesito de ti Tus caricias que me agotan Necesito de ti De tu piel que me trastorna Necesito de ti Del perfume de tu ropa Del deseo que me ahoga Yo no sé si pueda soportar Yo no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver Yo necesito de ti Yo necesito de ti A quien puedo amar como nunca nadie amé Tú que supiste entrar dentro de mi ser Yo necesito de ti Necesito de ti Yo no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver Yo necesito de ti No, no, no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver No sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más No sé si pueda soportar Yo necesito de ti Sé si pueda de ti Tú que yo quizás Yo necesito de ti Te he Muito Me necesito de ti Vuelta y vuelta Sigo aquí Juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quede más Y si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad Que colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti Quien sabe que vida llevaría Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Sí, porque yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Habría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglarmelas En fin Vacío las gavetas Que ironía Están llenas de sus cosas Vista su licencia y su alcancía Y una foto mía Que se le olvidó Que se le olvidó Yo sin ti La mañana no despertaría De vez en cuando Un restaurante Buscando compañía Le diría Algún extraño Tú sabes Ella es mía Ah, parece fácil olvidar Pero no es así Si toca nada la puerta Deseo Que seas tú Quien sabe que vida llevaría Oh, yo sin ti No, 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 yo sin ti Puedes disfrutar El amanecer Con amor Con amor Puede un vagabundo encontrar su vagabunda con amor, con amor De que una guerra se termine hoy con amor, con amor Hoy una pareja toca las estrellas con amor, con amor Hoy se reza el credo en una discoteca, la gente baila y canta en una iglesia Y los políticos ya no interesan, un mundo nuevo está por renacer Puedo arrodillarme y pedir perdón, con amor, con amor Puedo revolcarme contigo en la arena, con amor, con amor Hoy la gente ya no quiere que le mientas, la porquería ya nos da vergüenza Se ha enfurecido la naturaleza, un mundo nuevo está por empezar Mira lo que pasa con la gente que no quiere, se lo come el tigre Se le debe hacer, se le nota lo que tiene, tigre, tigre, tigre Tiene con carencias en el corazón, que le mata, que le mata, que le mata, pobrecito Dame una mano que puedo caer con amor, con amor Llámame hermano y cuenta conmigo, con amor Tú, hey, Eva, ño Tú, hey, ño Yo pago hacienda si no tengo plata Mamá, 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 mamá Tengo calor, a mí no tengo voz Mamá, 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 mamá Buscarte como enamorarte Mamá, 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 mamá Te convenzo de que me despiso Mamá, 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 mamá Eso es más, eso es mí Mamá, mamá, mamá Que me despise No sé tu vida y milagros de pe a par Conozco tu paisaje de norte a sur No me sorprende nada de tu fachada o tu interior Si todo sigue así será peor Una mujer transparente como el cristal Es una melodía sin variedad Un corazón sin velo no es un modelo que vaya bien Si quieres complacerme dedícame Un toque de misterio y de nocturnidad Que avive mi deseo y mi curiosidad La sombra de un secreto Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Que salve nuestro amor Los sentimientos exigen la novedad En el amor yo busco complicidad Un aire de impostura y de aventura Vendría bien Si quieres conservarme Regálame un toque de misterio y de nocturnidad Que avive mi deseo y mi curiosidad La sombra de un secreto Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Un toque de misterio Que salve nuestro amor La sombra de un secreto Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Un toque de misterio Que salve nuestro amor Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Un toque de misterio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En tu piel y en tu amor Paso el día y noche presintiéndote Paso el día y noche presintiéndote Paso el día y noche presintiéndote No te preso si tienes miedo El único alcohid en tus pies No, no te quiero no sé Te siento Y no olvides que digas que no Si te desví No te quiero no sé El único alcohid en tus pies Te quiero no sé Hoy he venido a ti para hablar de los dos. Sí, fue mi culpa, no lo sé, solo escúchame esta vez. Vamos a olvidar, dejar aquello atrás, calma por favor tus temores. ¿Por qué exigirnos más, si es tan fácil dar? Está en tus manos y en las mías, que lo nuestro muero viva. Vamos a dejarlo todo atrás. Y no dejes que el recuerdo, cambie en odio tu deseo. Vamos a dejarlo todo atrás. Mírame a los ojos y bésame como antes. No, no ha sido fácil para mí, ni tampoco para ti. Sí, ves, es posible comenzar y arrancar esa página. ¿Qué está de más? Que no es el final. De nuestras vidas, nuestros sueños, que se escapan con el viento. Vamos a dejarlo todo atrás. Y no dejes que el recuerdo cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Sin rencor, con amor No vale la pena construirnos más barreras Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Mírame a los ojos y bésame como antes Ojos negros en el cielo de una noche fría Labios rojos que me hablaban, yo no la oía ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa le invité un café Ojos negros me decía yo no te conozco Intranquila en la vidriera se observaba un poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía de pronto y pensé Que este encuentro casual no era casualidad me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Y una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas Apretada a mí bailando una canción de moda El ambiente oscuro me indicó Que el espacio se hacía muy grande y que yo Sugiriese pasar esa noche los dos ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Y una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj 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 De momento la tristeza está queriéndome pegar Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no crea en los mirados, que no espere para qué De momento no percibo ser feliz en un lugar Ni encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios naufragados Onda, onda se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar la historia Pasar rápidamente a otra canción De momento no persigo ser feliz en un lugar Ni encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios naufragados Onda, onda se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta universo no sweetie Mira, con unas ganas de acabar la historia Linda, onda se me hace así la vida Onda, onda se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Solo en esta esquina En el lado oscuro de la luna Lejos de lo que llaman la felicidad Ya no sueño que venga sola y sorprende Loca por tocarme el corazón Cualquier mañana escaparé De esta cara que me ves De lo que puede ser un tipo sin mujer Quiero vivir con ánimo Dispuesto a ser un hombre feliz Una rima tú para tu amor La punta de tu océano Soy yo Solo una persona Con líos como cualquier persona Amado, acariciado Por manos frágiles Quiero vivir del absurdo De una pelea absurda Y luego de tanto absurdo Reconciliarnos Quiero vivir con ánimo Dispuesto a ser un hombre feliz Ven a arrimar tu barco amor La punta de tu océano Soy yo Luchar de frente a una tormenta Luchar de frente a una tormenta en el mar Rendirme fácilmente Al placer de tenerte Quiero vivir con ánimo Ven a arrimar tu barco amor La punta de tu océano Soy yo No No La punta de tu Aquí no corre el tiempo Tras la brisa Jamás se ven pasar Las mismas golondrinas Aquí no sale el sol Pues no se oculta Quisiera estar contigo Hoy hay neblina No tengo que gritar Para que escuches Y tocarte la cara Para que me sientas Si me notas Perdida la mirada Es que ahora Te miro con el alma Te esperaré En la última página A media tarde urgente de cariño Y yo despegaré Despegaré No tienes que gritaré No tienes que seguir Te miro con el alma Te miro con el alma Te esperaré En la última página 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 De la lecoyiris Otra vez te presentas aquí, acusándome de malo Sabes que llevo el fusil descargado, si no te juro que te disparo Que pasada me has dejado colgado, y tu nota me ha pegado un palo Si te entrego todo y luego nada me queda, porque te llevas todo lo que he guardado Con esa cara de puro lamento, contando historias que no vienen a cuento Pues mira nena la verdad es que lo siento, no me entregues tu amor Porque me dices que si, y luego que no, te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que si, y luego que no, te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Otra vez te presentas aquí, acusándome de malo Sabes que llevo el fusil descargado, si no te juro que te disparo Con esa cara de puro lamento, contando historias que no vienen a cuento Pues mira nena la verdad es que lo siento, no me entregues tu amor Primero dices que si, y luego que no, te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que si, y luego que no, te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Con esa cara de puro lamento, contando historias que no vienen a cuento Pues mira nena la verdad es que lo voy a decir, no me entregues tu amor Porque me dices que si, y luego que no, te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que si, y luego que no, te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que si, y luego que no, te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que si, y luego que no Afortunado es lo que nos abrimos paso en la tempestad Para ti no siempre de improviso, buscando un refugio en el mar Como nubes solitarias entre un sol caliente y un huracán Caminando entre la gente, buscamos complicidad Quizás tú, quizás tú, solo tú me digas que soy verdad Esta emoción que nos atrapa y no nos deja dormir Yo necesito saber por qué Late el corazón Su martillar me ahoga, oh no Entre sueños que se esfuman, veo pasar las horas Como late el corazón Y no lo detendrá la noche Es el único sonido que me acompañará Hasta el refugio en el mar Afortunados los que nos abrimos paso en la tempestad Partimos siempre de improviso buscando un refugio en el mar Como nubes solitarias entre un sol caliente y un huracán Yo necesito saber por qué Bum, ah, late el corazón Su martillar me ahoga, oh no Entre sueños que se espuman Veo pasar las horas Bum, ah, como late el corazón Y no lo detendrá la noche Bum, ah, es el único sonido Que me acompañará Bum, ah, late el corazón Su martillar me ahoga, oh no Entre sueños que se espuman Veo pasar las horas Oh, 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 oh Como late el corazón Es el único sonido Que me acompañará Bum, ah, late el corazón Comprendo el mensaje De la sonrisa de un niño Cuando toca en la luz roja Mi cristal Pensamiento estaba En la luna o en el limbo No me daba la mirada Para ver Que están queriéndome decir Que ya es hora de ayudarnos A vivir Sufro Si en una calle de América Se duerme frío Lento un corazón Jugando a la rayuela Con su vida Se pierde a diario Algún hijo del sol Siento Que se humedece mi alma Y que me incontinente Entristesión Paciencia Soldadito de hoja lata Que mañana sonreirá El hijo del sol Comprendo el mensaje De la lágrima de un niño Si le toca en día de reyes Esperarte Un sueño Un sueño galofal Más allá del horizonte En corceles de esperanza Y por venir Están queriéndome En sí Que ya es hora De ayudarnos A vivir Sufro En una calle de América Se duerme frío Lento un corazón Jugando a la rayuela Con su vida Se pierde a diario Algún hijo del sol No siento Que siento Que se humedece mi alma Y que mi continente Entristesión Paciencia Soldadito de hoja lata Que mañana sonreirá Al hijo del sol Que mañana sonreirá Al hijo del sol De la luz 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 Se pierde a diario De la luz Que mañana sonreirá Que mañana sonreirá Que mañana sonreirá ¡Gracias por ver! 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 ¡A veces te hice llorar! ¡Descuide tu amor también! Disculpa lo malo, probablemente lo olvidé Fallaste eligiéndome, el príncipe azul que habita en tus sueños no está Pero estoy yo, si me permites decir Por lo que a mí respecta, tú eres para mí Dame un mañana, dame un nuevo sol de abril En cada amanecer, tu amor cubriéndome Dame hasta siempre, el deseo de vivir Enamorándome, enamorándote A veces te hice llorar, descuidé tu amor también No tengo remedio, no hay cura para mi mal Tú eres para mí, yo soy para ti Dame un mañana, dame un nuevo sol de abril En cada amanecer, tu amor cubriéndome Dame hasta siempre, el deseo de vivir En cada amanecer, tu amor cubriéndome Dame hasta siempre, el deseo de vivir En cada amanecer, te me la perdió En cada amanecer, tu amor cubriéndome una escuela observé, como un tipo entregaba al niño a través de la reja algo envuelto en papel, le vendía la ruina mental, le vendía un arma mortal, ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad, ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar, dales un poco a probar, la otra noche salí a pasear por ahí, preocupado en una disco observé, a una chica delgada y bastante agraciada, con intensa alergia en su nariz, hasta el fondo quería beber, hasta el fondo quería caer, ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad, ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar, dales un poco a probar, hasta cuando aguantar tu veneno, nadie puede evitar tu visita al infierno ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad, ciudadano enmascarado, ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar, ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad, ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar, ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar, ante tus hijos eres algo ejemplar, que nos sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferente, y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el lastimo ya le dio sabor a nada, dime que nos sucede vida que últimamente ya discutimos, por pequeñeces, y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada, reflexionemos vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente, mintiendo amor ante la gente, ya no soportarnos al vivir íntimamente, dime. Música 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 Música